Bienvenido a historias de terror, la siguiente historia está basada en hechos reales. Corría el año, los años 80, en una superficie comercial muy conocida en Sevilla, el supermercado Secolub, que se encontraba cerca del municipio de Santiponce, donde se ubica las famosas ruinas de Itálica, el complejo romano de Itálica. En este supermercado, durante las noches, se prestaba servicio de vigilancia. Por aquel entonces, los vigilantes de seguridad eran denominados por la ley guardas jurados. Era una noche tormentosa, tormentosa pero al mismo tiempo que llovía y caían truenos y rayos, era una noche fría, muy fría y húmeda. Esa noche, en el supermercado, hacía servicio el guarda jurado Juan. Este guarda jurado, era un guarda jurado con mucha experiencia, más de 20 años de servicio, y hacía poco que se había incorporado a este lugar para desarrollar su profesión. Juan, ese día tenía, esa noche mejor dicho, servicio desde las 10 de la noche, hora aproximadamente en la que cerraba el centro comercial, hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Como he dicho, era una noche lluviosa, de mucha tormenta, hacía mucho viento, era imposible abrir el paraguas para guarecerse en la calle de la lluvia. Juan llegó con su vehículo y aparcó en el lugar de estacionamiento reservado a los empleados. ¡Qué frío hace esta noche! Y además llueve bastante. Menos mal que el servicio tengo que realizarlo bajo techo. Menos mal. Curiosamente, Juan, en aquel día, en aquella noche, se llevó al servicio a su perrita, a su perrita linda. No era una perrita de raza, era una perrita que tenía muchas razas, muchas mezclas, pero era un animal noble y que ya llevaba varios años acompañándole. Y para ese servicio, él pensó que era muy conveniente, como señal de alarma, por si era necesario, pues tener a la perra cercana para que le avisara en caso de que hubiera algún intruso. Puesto que en aquella época, los sistemas de alarma todavía no estaban muy desarrollados. Y en aquel centro comercial, alarma no existía. ¡Uf! Menos mal que me he traído a mi perra. Hoy me dará compañía, porque aquí tantas horas solo, la verdad, es que uno se puede volver loco. Bueno, también tengo la radio que me acompaña, puedo escuchar cualquier programa de radio nocturno. Pero bueno, tengo a mi animal cerca y si me puedo dar una cabezadita, porque la noche es muy larga, pues bueno, yo sé que ella va a hacer guardia a mis pies y si sucede algo, me va a alertar. Bueno, es preciso indicar que en ese centro comercial Ecorup, no muchos años atrás, se produjo un incidente muy grave, que costó la muerte a un compañero de Juan, a un guarda curado, en el cual el hombre, pues por motivos, por circunstancias, no pudo con el sueño durante la noche, puesto el cuerpo está preparado para dormir de noche realmente. Y aunque se descanse de día, siempre aproximadamente a dos, tres, cuatro de la mañana, el sueño siempre ataca a las personas que trabajan en esa hora. Y más y más los vigilantes, que tienen que pasar muchas horas estáticos, vigilando algo, y entran en la monotonía, es más fácil que el sueño venga, pues ese hombre quedó dormido. Y la mala suerte para él es que justo en el momento que él estaba dormido, entraron dos ladrones, lo sorprendieron y acabaron con su vida. Este servicio, que se prestaba en el centro comercial Ecorup, se prestaba con arma, puesto que en aquella época los vigilantes jurados llevaban una pistola oficialmente para protegerse, aparte de la defensa de goma y sus billetes, su placa de vigilante. Ya eran aproximadamente las dos y pico, cerca de las tres de la mañana, cuando Juan no le pudo más, no pudo resistir más, y decidió dar una cabezada. Ya no aguanto más. Tengo mucho sueño, y creo que si me doy una cabezadita de unos 15 minutos, pues no va a pasar nada. Yo pongo mi despertador que me he traído, lo pongo aquí, me doy una cabezadita de 15 minutos, y con esa cabezadita, pues tengo para tirar el resto de la noche. Así que yo, con el permiso de todos, me voy a echar aquí una pequeña siestecita de 15 minutos, estoy tranquilo porque tengo aquí a mi perrita linda, ¿verdad, linda? Y ella me avisa si hay cualquier cosa. Muy bien. Juan se recostó en la silla, que apoyó con la pared a su espalda, y procedió a dormirse esa pequeña siesta que le ayudaría a que el servicio se desarrollara a posteriori con más tranquilidad. Ya sabemos que las 3 de la mañana es la denominada hora antinona. La hora nona son las 3 de la tarde, que es la hora en la que Jesucristo murió en la cruz, en el monte Calvario, y las 3 de la madrugada es la hora, la némesis de esa hora, la hora contraria, donde los demonios y todas las fuerzas malvadas tienen más fuerza, si cabe. Una hora muy temida por todos aquellos que son aficionados a las ciencias ocultas, a lo esotérico, a lo paranormado, misterioso, puesto que consideran que a esas horas toda la maldad de ese mundo que no vemos, ese mundo que está ahí pero que no vemos, se manifiesta con más fuerza. Ya Juan estaba sumido dentro de esos 15 minutos, ya se había superado las 3 de la mañana, eran aproximadamente las 3 y 10 de la mañana, el despertador no sonó, no sé por qué el despertador no sonó, pero no le sonó, no le funcionó, y él quedó sumido en un profundo letargo, el sueño le pudo. La perrita linda permanecía atenta viendo a su dueño, relajada, echada a sus pies. En un momento determinado, la perra se alteró inquieta, levantó las orejas y fue en busca de algo. Y comenzó a ladrar. Ante tal fue el estruendo que hizo la perra, que Juan se despertó sobre el sentado. ¿Qué te pasa linda? ¿Por qué ladras tan fuertemente? ¿Y a qué ladras si aquí no hay nadie? Juan, evidentemente, al ver que la perra se había exaltado y ladraba continuamente, echó mano de su revólver calibre 38 especial y su linterna y empezó a alumbrar alrededor por si algún intruso había aparecido. Pero no pudo moverse del lugar porque la perra inexplicablemente ladraba hacia él. Y además sacaba los colmillos y se ponía en actitud muy, muy agresiva hacia su dueño. ¿Qué te pasa linda? ¿Por qué me quieres morder? Yo no te he hecho nada. ¿Qué es lo que te sucede? El hombre se puso un poco nervioso, puesto que veía que el animal lo miraba con cara muy agresiva, con ojos muy agresivos. El animal de un momento determinado corrió hacia él y se intentaba lanzar sobre su persona para atacarle. O al menos así, creyó Juan, con el agarro que ya tenía sacado, le dio un disparo, un disparo que fue fatal y abatió al animal. ¿Qué le ha pasado a la perra? Es increíble. Me ha querido atacar, he tenido que dispararle para defenderme. Pero en ese momento, Juan pensó y le vi un escado frío por la espalda que le hizo los vellos de la nuca. Y se preguntó por qué el animal estaba mirándole hacia él y estaba con ganas de atacarle. Puesto que pensó en un momento, y así le dio esa sensación, de que algo o alguien había detrás suya. Y por eso un animal se había puesto de esa manera, tan agresivo. Exactamente, Juan se giró hacia su espalda, ante aquella cena dantesca con el animal muerto cerca de él ya en un charco de sangre, y pudo comprobar a su espalda que allí se encontraba la figura de un vigilante jurado, con uniformidad, con su defensa y con su arma reglamentaria, que lo miró. Y justo en ese instante, que fue un segundo o dos, esa figura desapareció. Juan quedó perplejo. Dios mío, ¿esto qué es? Este, este es el fantasma del vigilante jurado que había aquí y que falleció. ¿Quizás me haya dado un aviso al quedarme dormido? Eso es lo que pensó Juan. Puesto que como este vigilante jurado, que allí falleció años atrás, murió mientras estaba de servicio, y se había quedado dormido por ello, lo sorprendieron, los ladrones, y acabaron con su vida. Este vigilante de seguridad, este fantasma, se apareció, y se le aparecía a más vigilantes, puesto que este hecho no fue único, para que no quedaran sumidos en el letargo del sueño durante su servicio, y no le sucediera lo mismo que le sucedió a él tiempo atrás. Esta ha sido la historia de la alerta del vigilante en el supermercado Ecorup. Un abrazo amigos, y espero que os haya gustado. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!